Desde ahora y hasta el 30 de septiembre de 2022, el Departamento de Ayuda Comunal de la Dirección de Edificaciones Nacionales del Ministerio de Obras Públicas y Transportes recibirá las solicitudes para donación de materiales constructivos y suministro de servicios destinados estrictamente a las comunidades organizadas e instituciones gubernamentales para la ejecución de obras comunales. Las solicitudes y demás requisitos se recibirán durante el periodo indicado de forma virtual mediante el correo ayudacomunal.mov.go.cr o de manera presencial en la sede central del ministerio ubicada al costado norte del Liceo de Costa Rica en San José en horario de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Únicamente calificarán para estas donaciones por parte del MOP las siguientes organizaciones o personas jurídicas las municipalidades, las juntas de protección social, las juntas de educación, las juntas administrativas de colegios dedicados a la enseñanza, las instituciones públicas de desarrollo comunal, las asociaciones declaradas de utilidad pública, especialmente las dedicadas al embellecimiento de la red vial cantonal. Asimismo, las solicitudes deben contener de forma obligatoria la indicación expresa del presupuesto de materiales, el plan de financiamiento y la fecha de inicio de la obra.